Arizona le dio la bienvenida al Super Bowl 57 con todo un escenario espectacular, recibiendo la afición de las águilas de Filadelfia y a los jefes de Kansas City, los jerseys de Patrick Mahomes, las águilas que volaban y por supuesto los penachos de los jefes estaban listos para darle la bienvenida al kick-off de la campaña y por supuesto de este Super Bowl 57. Todo estaba listo para que los Kelsey, los Mahomes y todos estuvieran presentes en la gran fiesta de la NFL. Por supuesto, los grandes jugadores de la línea ofensiva por parte de Filadelfia, que era una de las claves para tratar de vencer a los jefes, le iba a dar todo el escenario para que Jalen Hurts y por supuesto los jefes de Kansas City que buscaban su segundo anillo en la era de Patrick Mahomes. El duelo fue intenso, de principio a fin, apoyando, gritando y sintiendo sus colores. Todos presentes para vivir a Rihanna que encendió el State Farm Stadium. La gente no cabía de la emoción al verla suspendida en el aire con la pirotecnia y toda la fiesta que caracteriza al Super Domingo. Sin embargo, el juego en la segunda mitad iba a cambiar de manera drástica con Jalen Hurts que cayó y no pudo ejecutar en el nivel que él necesitaba. La afición por parte de los jefes estaba ahí, presente en cada instante, arengando, alentando para llevarse el Vince Lombardi.